Buenas tardes, soy Joaquín Garrido, director de Clavinformática, presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología de la Comunidad Valenciana y lo primero que quiero es daros la bienvenida en esta hora tan especial, estas tres y media que todavía va a haber gente por ahí que estará comiendo. Espero que, y aprovecho para saludar a la gente que nos pueda seguir por streaming, que ellos sí que estarán comiendo y al mismo tiempo escuchándonos. Por lo tanto, tras recordaros que conforme vea que alguno se vaya quedando durmiendo, levantaré la voz para que la gente de alguna forma esté pendiente. Sé que no voy a tener que levantar la voz por eso, seguro, porque se van a tratar cosas muy interesantes en esta mesa y os mantendrán lo suficientemente alertas. Porque uno de los objetivos de esta mesa es intranquilizaros, intranquilizaros porque vienen retos muy importantes y el paso a la nube es un objetivo, un planteamiento o una necesidad, pero que se va a producir, queramos o no queramos, estemos o no estemos preparados para ello. Entonces, si se produce y no estamos preparados para ello, probablemente desaparezcamos, desaparezcamos del entorno donde estamos. Porque mucha gente dice, bueno, pues que me quede como estoy, si yo como estoy, estoy bien. Es delicado. El quedarse como estás es desaparecer. El que no va para adelante no es que se mantenga en el sitio, es que desaparece. Por lo tanto, ese objetivo de intranquilidad, quiero que de alguna forma un poco se traslade y cómo se quita esa intranquilidad, yo creo que debe dar paso a la tranquilidad de saber que se están haciendo y que se tienen que hacer cosas relacionadas con el mundo clavo, con el mundo de la nube. Vamos a empezar por esa otra parte fundamental o vital que creo que es limitador del paso al clavo, el paso a la nube. Es cuando hablamos de seguridad. La duda que siempre se plantea a la gente es decir, no voy a dejar mi información, mis datos en un sitio donde no sé dónde está, porque yo quiero estar seguro. Quiero estar seguro. Cuando oigo esto, de alguna forma digo, bueno, quieres estar seguro de que sepas de dónde te lo quitan, porque de otra cosa no tiene demasiado sentido. Porque los que sabemos poquito de esto, sabemos que cuando está en cloud, normalmente está infinitamente más protegida la información que cuando lo tenemos físicamente en nuestras casas. No sé cuando hablaban de que un 80% de los problemas que tiene la información normalmente se producen en el ámbito de la empresa, en el ámbito próximo de la gente que está próxima a la información. Tan solo un 20% viene el tema desde fuera. No sé si son datos demasiado contrastados o de hace un poquito de tiempo, pero venía un poco por ahí. Por lo tanto, Fernando de S2 Group va a trasladarnos un poco a esa visión que las pymes deben tener en cuenta cuando hablamos de la nube, cuando hablamos de cloud, cuando hablamos de seguridad. Muy bien. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Bueno, soy Fernando Seco, soy el responsable del área de consultoría de S2 Group. En el programa parece que estaba Miguel Ángel Juan por ahí todavía, pero no podía asistir. Lo que voy a daros un poquito es la visión. A veces parece que nosotros ponemos el sí, pero, ¿no? El cloud sí, pero. No es poner un pero, no es poner ningún palo en la rueda, ni mucho menos, porque además el mundo del cloud ha evolucionado mucho en estos últimos años. Pero sí que lo que intentamos poner encima de la mesa a nosotros es la visión de análisis de la conveniencia o análisis de los riesgos que puede implicar el dar ese salto a la nube por parte de las empresas. Ese salto total o parcial, como os estaba comentando antes, no se trata de un todo o nada. Las organizaciones pueden decidir subir determinada información a la nube, utilizar determinados servicios en la nube y otros mantenerlos en su infraestructura propia local. Evidentemente las cosas han cambiado mucho, como viene un poco a trasladar esta fotografía de esto a lo que tenemos actualmente en el mundo real. Ha habido muchos cambios con todo lo que ello implica, desde el tipo, y sobre todo en el ámbito de la seguridad. Anteriormente el mundo de la seguridad prácticamente se trataba de tener el CPE cerrado con llave, hacer copias de seguridad y poco más, ¿no? Que el aire acondicionado funcionara, para que no se quemaran las máquinas. Evidentemente eso ha cambiado mucho. Es decir, las fronteras se han difuminado, la información está en todas partes, está en muchos contextos diferentes, en muchas plataformas. El rol que juegan los usuarios, las personas, que jugamos las personas en la organización y en el mantenimiento de la seguridad. Antes había una frase muy manida, que se decía, el empleado, el usuario, el eslabón más débil de la cadena de seguridad, una frase muy... Eso ha cambiado mucho, ¿no? Somos el eslabón, los usuarios más importante. La frontera de la seguridad, antes en la organización, estaba muy acotada, estaba muy... El perímetro de seguridad de las organizaciones estaba muy cerrado. El perímetro ahora está hasta en nuestras casas. Nosotros trabajamos desde casa, muy habitualmente. Nos conectamos con nuestro portátil, con nuestro equipo particular, nos conectamos al correo corporativo o estamos conectándonos a un servicio en la nube con un equipo en el que a lo mejor a la vez nos estamos descargando películas, por poner un ejemplo, ¿vale? Con lo cual los riesgos y las situaciones nuevas que surgen y los puntos de contacto entre la información de una organización, de un negocio, de una empresa e información que no corresponde al negocio, pues se ha difuminado totalmente. Y además con todo lo que ello implica dentro de las organizaciones. Es decir, aparte de, como tenemos en la parte más arriba a la izquierda, lo que puede significar el utilizar los servicios en la nube en una organización y poder estar accediendo a una aplicación corporativa con un smartphone, con una tablet o con un procedimiento convencional en un equipo sobre mesa, en una oficina, ahí hay mucho que ver con la seguridad. Tiene mucho que ver también la seguridad con aspectos de reputación de las organizaciones. Y además el nivel de exposición que traslada el utilizar servicios en la nube a una organización en un momento dado puede hacerle, en caso de un incidente y como veremos algunos casos, pues puede tener una repercusión importante de cara a una empresa, más grande o más pequeña. El uso del video, una de estas palabras que van surgiendo por muchas partes, la utilización de dispositivos de tipo particular, de uso propio, privado, para el entorno corporativo también introduce muchos riesgos. En fin, hay, como comentaba, las fronteras se han difuminado de una manera muy grande. Y pensemos en el contexto particular. Es decir, nosotros somos todos como ciudadanos, como personas, usuarios de la nube desde hace muchos años. Es decir, todos usamos Facebook, tenemos cuentas de correo en el servidor de webmail, subimos fotografías de nuestros viajes a la nube, a Picasa o a Instagram. Es una manera de tener también una copia de seguridad de esas imágenes, de esas fotografías, ¿no? Y con todo lo que ello implica. Es decir, con las ventajas que tiene y los inconvenientes o los riesgos que podéis tener en un momento. Hay muchas organizaciones y grandes organizaciones. Ayer tenía una reunión en el BBVA, por ejemplo. Google Docs para él es una plataforma corporativa para el Banco Bigao Vizcaya. ¿Vale? Pensemos con toda la información que gestiona una entidad como el Banco Bigao Vizcaya. Pero lo estamos viendo en el ámbito privado. Pero esto tiene sus riesgos. Es decir, podía haber puesto otro tipo de fotografías, pero hace bien poco hubo unas cuantas personas del mundo de la celebridad, famosos norteamericanos, que por una vulnerabilidad, no tanto de cloud, no tanto de la nube de Apple, sino de una plataforma que autenticaba a los usuarios en acceder a la plataforma de Apple, pues hizo que las estrategias de autenticación de esa plataforma permitían el que se hiciera un ataque por fuerza bruta sin que se detectara y al final, si la robustez de las contraseñas que se utilizaban no era la adecuada, no era la mínima, pues reventaron cuentas de actrices muy famosas y empezaron a aparecer y a circular fotografías por todas partes. Esto es en el entorno privado. Este fue otro caso muy sonado. ¿Os acordáis? De repente, es decir, hemos visto dos derivadas. En el caso anterior, la pérdida de confidencialidad de la información, en un contexto privado, pero pérdida de confidencialidad. Imágenes particulares que una persona subía a la nube pensando que esa infraestructura era segura. Nadie está poniéndolo en duda, pero evidentemente toda la plataforma, el conjunto, tenía una vulnerabilidad que permitió que esas imágenes dejaran de ser privadas. Y este fue otro caso diferente. Un servicio que de repente, por motivos diferentes, se cerró. Indisponibilidad de las personas que tenían la información subida a la plataforma. De repente, se quedaron sin poder acceder a la información. Son quizá los dos grandes riesgos o los dos grandes aspectos a valorar desde el punto de vista de la seguridad en lo que es el cloud. La confidencialidad. Sabéis que la seguridad tiene diferentes patas, las tradicionales de la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, la información. Dos de ellas pueden verse afectadas en este contexto. Hay otros como la trazabilidad, la autenticidad, que también podemos hablar del tema. Pero pasemos al entorno corporativo, pasemos a las organizaciones, a las empresas, en las que estamos subiendo información de nuestra organización, más grande, más pequeña, más compleja, más sencilla. Se ha comentado y no es el contexto. Hay muchos tipos diferentes de servicios que podemos encontrarnos. Podemos encontrarnos la posibilidad de utilizar una aplicación como un servicio que está en la nube. Podemos utilizar infraestructura como un servicio de la nube para poder almacenar la información, para tener copias. Hay muchos servicios, muchos tipos de nubes, totalmente públicas, privadas, casos mixtos, con unas medidas de seguridad más intensas o menos intensas. Muchas posibilidades. ¿De acuerdo? Lo que sí que me gustaría trasladar o lo que creo que es importante trasladar para cualquier organización es que no pensemos que solamente es interesante la información de las grandes compañías. La información de cualquier empresa, más grande o más pequeña, es importante. No debemos infravalorar el valor de nuestra información. No debemos pensar que nuestra información no le importa a nadie. Sí le importa. Y nuestra información es muy valiosa. De hecho, y es un hecho, no tiene sentido que nadie nos ponga los fantásticos servicios que nos pone Gmail o que nos pone Facebook a nuestra disposición porque son una organización altruista y por amor al arte. Evidentemente, y no nos engañemos, estas organizaciones tienen un interés muy alto en la información que estamos alojando ahí. Y nos ponen su mejor cara y nos ponen sus condiciones de uso y su garantía de la privacidad. Pero esa información vale muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y además sabemos, ya han surgido noticias y sabemos lo que pasa con la NSA y con otras organizaciones que acceden a esa información, que esas grandes organizaciones tenen mucho interés desde estamentos gubernamentales y desde estamentos no gubernamentales en nuestra información. Seamos personas, seamos empresas. Usar la 9 tiene muchas ventajas y muchas de ellas han salido ya y simplemente repasarlas. Es decir, la ventaja de la descentralización de la información, de que yo pueda estar en el AVE de camino a Madrid que tenga una reunión y pueda estar, si tengo suerte y la conexión de internet no me falla mucho, pueda estar conectándome y bajarme y consultar la documentación que voy a tratar en una reunión que tengo a continuación. Como decía antes Rubén, el ahorro de recursos, es decir, el que una organización como Arsis ponga a nuestra disposición toda esa infraestructura, todos esos medios, eso vale mucho dinero. Y hay pequeñas organizaciones que no se pueden plantear esos costes de inversión. Con lo cual, una ventaja indudable. Y además las ventajas que ha introducido en métodos de trabajo colaborativos, de cara a las organizaciones, nuevos métodos de trabajo y nuevas posibilidades de negocio. Pero también el inconveniente. Es decir, esa dependencia de terceros, a su vez, introduce niveles de riesgo, como decíamos antes con el caso de Megoploat o el que en un momento dado, justo antes de esa reunión que voy a tener, pues pierda la conectividad porque también dependo. Necesito tener conectividad. Es decir, mi información, si tengo mi información en la nube, tengo ese problema. Con lo cual, inconvenientes hay. Y riesgos. ¿Quién puede acceder a mi información? Lo que estábamos comentando antes. Como persona y como organización. Si estoy en una nube pública, de verdad está bien segmentada. ¿Quién tiene acceso? Porque por detrás hay administradores que estarán muy bien controlados y regularizados. Temas de confidencialidad y demás. Pero hay gente por detrás. ¿Cómo me aseguran esa disponibilidad? Es decir, y por contrato. Y las grandes organizaciones con aspectos, los grandes proveedores de servicios cloud que contemplan adecuadamente niveles de servicio garantizados para que no perjudiquen a la calidad de mi trabajo. Las medidas de seguridad que han implantado, como comentaba antes, son muy importantes. Y un aspecto que a veces parece menor, pero no lo es. Cumple la legislación. Es decir, yo puedo ser una pequeña empresa, puedo subir información a la nube. Pero ¿dónde está la información? ¿Está en un proveedor cloud en España? ¿Está en Europa? ¿Está en la India? Hay información que yo puedo gestionar siendo una micropime incluso, que puede ser afectada por normativa que exija cumplimiento de la legislación por temas de protección de datos personales. Muy delicada. Hay unas medidas de seguridad que yo no puedo saber si ese proveedor me lo está garantizando. Y la ley Mufi está ahí. Quiero decir que la tostada siempre queda al revés. Los riesgos existen y cuando existen, más tarde o más temprano podemos tener algún problema. El mensaje es un poco que hay que contemplar esos riesgos, sopesarlos cuando utilizamos los servicios de la nube. No es un decir no a la nube, es un decir sí, pero con juicio. ¿De acuerdo? Algunos consejos. Podemos cifrar la información que subamos a la nube. La información va a estar protegida por copias de seguridad, pero no sabemos quién va a poder acceder a esa información. Utilizar herramientas como, bueno, TrueCrypt ya no es una herramienta aconsejable porque recientemente fue, sus algoritmos de cifrado fueron vulnerables, pero herramientas como CloudFogger, por ejemplo, que son de uso gratuito, pues pueden ser útiles. La robustez de las contraseñas, como comentábamos antes, no utilizar contraseñas tibiales, no utilizar las mismas contraseñas para todos los servicios. ¿De acuerdo? Si el servicio lo ofrece utilizar protocolos de verificación en dos pasos que nos mandan, aparte de la contraseña, una clave única e instantánea a un teléfono, por ejemplo, revisar muy bien las condiciones de uso, las garantías de disponibilidad de los servicios, cómo vamos a poder protegernos contractualmente y a veces un detalle menor, pero de mucha importancia y en ese sentido los proveedores de servicios españoles son una ventaja, el soporte a usuario, incluso a nivel idioma, quién está detrás, qué soporte vamos a tener en caso de una incidencia. La idea, sobre todo, de trasladar es que no podemos obviar estos problemas, que tenemos que analizarlos, que no debemos dejarlo de lado porque al final los riesgos existen y la nube es segura en principio, pero hay que contemplarlo todo. Y nada más, esa era la idea que quería trasladaros. Gracias, me ha pasado mucho. ¿Hacéis el cambio un momentito? Sí, claro. Bueno, yo creo que se están trasladando temas muy interesantes, se están trasladando conceptos que, estando en el día a día, sabiendo casi todos de lo que estamos hablando, pero son temas de los que hay que ir pensando. Laura había un poco comentado el que somos utilizadores ya, este concepto de... Te estoy dando tiempo para que cambies lo que tenías que cambiar. Bueno, me consta que la presentación la han hecho mientras estábamos empezando a hablar aquí, porque dice, hombre, si todos estudian algo de presentación, por qué nosotros no, han utilizado la nube para tenerlo y pasárselo a la nube y poder descargarlo. No puede fallar, aunque... No puede fallar responsabilidad del proveedor o... No puede fallar, seguro. Ya habéis utilizado esos dos minutos iniciales de preámbulo, porque después lo más importante de estas cosas yo creo que es que seáis capaces de hacer preguntas interesantes que fuercen a los ponentes a un debate interesante. Julián, cuando quieras. Vale. Nada, muchísimas gracias. Como digo, le hemos preparado hace un momentito la presentación porque pensábamos que era una mesa redonda, es decir, que íbamos a hablar de muchas cosas entre todos. Y, bueno, bien, no pasa nada porque al final hemos improvisado y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, me lo han puesto fácil mis compañeros porque básicamente han hablado de, digamos, de las cuestiones que son fundamentales para que exista una nube, infraestructura, la seguridad, es fundamental. Yo creo que la nube no va a prosperar si no tenemos unas garantías de privacidad y de fiabilidad. Dos palabras que yo creo que se nos van a tener que grabar en el ADN para que haya un crecimiento de la misma. Sí que es verdad que aquí se ha dicho que es cierto, la nube lleva hace mucho tiempo, es decir, que esto no es algo ahora momentáneo. Lo que pasa es que en los últimos años se han dado una serie de circunstancias, ¿no? Y estas circunstancias de las que voy a intentar un poco hablar, ¿vale?, en el tiempo que tengo, pues creo que han propiciado este auge, por un lado mediático, ¿vale?, porque creo que los medios de comunicación han ayudado. Por otro lado, circunstancias macroeconómicas, ¿vale?, que también han ayudado a que se hable más de la nube, porque, bueno, aquí se ha dicho y es cierto, es decir, hay un ahorro, se ha hablado aquí de la democratización, digamos, de los servicios, un ahorro importante o considerable, y luego también un nuevo modelo de negocio, porque aparece el concepto pago por uso, que en este caso, pues, condiciona este cambio de paradigma, ¿no? Yo diría, yo querría hacer una pregunta, y es, ¿alguien me puede decir qué es la nube para él? Del público. No es de los de la primera fila, y tú tampoco. Los que va a continuación. ¿Qué es la nube para él? Vale, no os animáis, uno... Contéstate tú mismo, porque si no los que nos acompañan no pueden escuchar. No, el motivo de esto es que yo creo que todos, el motivo de esto es que todos tenemos una idea de lo que es la nube, ¿no? Pero quizás ahora en estos momentos está produciéndose también una transformación en ese concepto, ¿no? Es decir, para todos la nube, pues, es una página web, ¿no? Para muchos. Puede llegar a ser, bueno, pues, yo me conecto por la nube porque por escritorio remoto, ¿vale? Accedo a un servidor, la nube, un servidor que está en La Rioja, un servidor y me conecto a las aplicaciones que tengo allí, ¿no? Eso también es la nube, ¿no? Bueno, pues, eso es la nube de antes. Ahora hay otra nube. ¿Y cuál es la nube? Pues no es que haya nubes que vayan pasando y vayan quedándose, no, hay una circunstancia muy concreta y es que ahora las aplicaciones se diseñan para trabajar en ese entorno y para trabajar con varios conceptos. Uno, por ejemplo, es el de el que un usuario en la misma aplicación pueda tener perfiles distintos, que pueda haber múltiples empresas en la misma aplicación. Y esto es lo que, bueno, los informáticos le llaman multitenant, multihilos, etcétera, que abre una serie de posibilidades importantes. ¿Por qué? Porque ya no hay que desplegar una única aplicación. Ahora solamente una. Antes no. Antes tenías que hacer acceso por escritorio remoto y cada empresa tenía su servidor virtualizado con su aplicación instalada allí. ¿Vale? Y esto cambia, cambia el paradigma, cambia la fórmula. Pero creo que este es el cambio menos importante. Esto nos permite escalabilidad, ahorro de costes, economía, optimización de las infraestructuras, una mejor gestión administrada. ¿Vale? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se produce también un cambio cultural. Y el cambio cultural lo producen unos zapatitos que llevamos en el bolsillo y que están conviviendo con nosotros absolutamente las 24 horas del día. Bueno, cuando dormimos no y cuando estamos en algún otro sitio tampoco, pero mayoritariamente en las 24 horas del día. Y esto genera un cambio cultural. Es decir, necesitamos estar comunicados, necesitamos que las aplicaciones convivan con nosotros y este cambio, este cambio importante también de filosofía, de forma de trabajar, está llegando al mundo de la empresa. ¿Y cómo llega al mundo de la empresa? Pues muy sencillo. Porque yo el otro día llamé a un cerrajero y la, ¿cómo se llama? La factura me la hizo en una tablet y me la mandó por correo electrónico. Pues tardó más tiempo en mandarme la factura desde el correo electrónico, porque todavía no se aclaraba mucho con la aplicación que llevaba en la tableta que en arreglar la cerradura, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesitamos las empresas, las empresas hay empresas pequeñas, hay empresas de muchos tamaños, necesitan optimizar tu tiempo, tienen que gestionarlo y esto cambia. Y hecho cambia porque van a cambiar incluso o está cambiando incluso nuestra forma de hablar, ¿vale? Antes enviábamos la información. Ese verbo ya va a dejar de existir. Vamos a compartir la información. Ha cambiado el verbo, ya no es lo mismo. La nube facilita esto, ¿vale? Verbos, otras cosas que hacíamos antes en Vianted, guardábamos. No, ahora no guardamos. Ahora organizamos la información para que otros muchos puedan utilizar la que hemos guardado. Otra más. Antes teníamos un sentido de la propiedad del contenido. Sentido de la propiedad, sí, como nuestra casa. Teníamos un sentido de la propiedad. Y ahora es menos importante. Ahora ya tenemos coautoría. Ya pueden abrir dos señores en dos puntos del mundo. Un documento, trabajar y elaborar un contrato. Ya podemos abrir un documento para compartir unas instrucciones y tener a una persona en Rijón y otra persona en Alicante gestionando la información y elaborando a lo mejor un manual en tiempo real. Y esto se da porque la nube facilita. Y se facilita porque hay unas buenas comunicaciones. Algunos proveedores españoles han tenido la capacidad de invertir en su momento. Pero la nube, de alguna manera, es una revolución. Y es una revolución en la que estamos inmersos y en la que, de alguna manera, la parte que a mí me toca es el hacer esas aplicaciones. ¿Vale? ¿Cuántos de los que hay aquí en la sala tienen un teléfono de 1990? ¿Hay alguien que tenga un teléfono, un MicroTag de Motorola? ¿Alguien? ¿Un teléfono, un Nokia, un 16? Nadie. ¿Vale? ¿A que no? Imposible. Eso quiere decir que no podemos seguir utilizando tecnologías como el RDP, que es el escritorio remoto, que es de aquella época. Es de aquella época. Hay muchas empresas que lo usan. Pero, bueno, eso tiene que evolucionar por razones de seguridad, por razones de privacidad, por eficacia, por eficiencia en las empresas. ¿Las aplicaciones? Pues las aplicaciones que vienen ahora son aplicaciones que tienen que hablarse entre ellas. Y para eso la nube también tiene una ventaja. Porque si están en la nube, se comunican entre servidores, comparten los datos. ¿Vale? Establecen unas relaciones mucho más fluidas. ¿Vale? Y aparecen nuevos conceptos. Conceptos como la interoperatividad. ¿Vale? ¿Para qué? Pues muy sencillo. Si tengo un RP y tengo que abrir un navegador para consultar mis contactos de LinkedIn, no hay interoperatividad. Una cosa está en una aplicación y la otra en otra. La interoperatividad es que yo, si abro un RP en la nube, pueda conectarme con mis datos de LinkedIn porque realmente los necesito para trabajar. Esto es interoperatividad. Algo de lo que vamos a escuchar mucho a partir de ahora. Voy acabando, ¿no? Las compañías de software, las compañías de software tenemos la necesidad en estos momentos, ¿vale? De diseñar cosas que valgan para una gran empresa y para un autónomo. Y digo que valgan porque entre ellos también trabajan. Y necesitan compartir y colaborar. Y necesitan que cuando un autónomo manda un pedido, pueda comunicarse con esa gran empresa para la que están trabajando, ¿no? Por lo tanto, tienen que nacer también aplicaciones, y ahí estamos las empresas de software, para crear esa comunicación entre aplicaciones de grandes empresas y autónomos. Ya sé, mi tiempo se ha agotado. Solo para acabar. Creo que algo de lo que tenemos que empezar a escuchar mucho es de la palabra ecosistema. Ecosistema de aplicaciones. De que aplicaciones que se hablen entre sí, que se comuniquen entre sí, que nos faciliten la vida, pero que no tengamos que estar haciendo corta y pega cada vez que tenemos que traspasar un dato de un sitio a otro. O exportar los datos a una hoja Excel para a su vez luego ponerlo en otro sitio. ¿No? Creo que este es importante. Y ese ecosistema nos va a llevar a lo que ya se está hablando, que es el Internet de las cosas, el conectarnos a los aparatos, obtener información, mandar la información. Si yo voy a visitar a un cliente, que le pueda mandar a mi tontón la dirección del cliente, para que yo simplemente le dé y automáticamente me ponga en el navegador y me permita llegar a mi destino, sin tener que llegar luego al coche y tener que meter los datos. Retos. La seguridad y la privacidad. Ahora, el non-free y non-publicity. Importantísimo. No todo lo gratis es bueno. No todo lo que está con publicidad es bueno. Hay que apostar por aplicaciones profesionales y sobre todo por aplicaciones que cumplan la normativa y las normas de funcionamiento que hay en los países que para eso existen. Y, por favor, consumir software español. Por favor. Gracias. Gracias. Bueno, Julián. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Porque yo creo que es muy interesante el que exista un poquito de diálogo. Y lo que se comentaba de esa mesa, ponemos aquí una... ¿Sí? ¿Una botella masilla? Sí. Podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Y si alguien queda por los laterales, además queda bonito, queda grabado, estas cosas quedan... No te caigas, ¿eh? Ponte esto aquí. Para que, Raúl. Yo no te preocupes. No me pones abajo. Julián se pone abajo. Yo te pones abajo. Yo he hablado más de tiempo. No me pones abajo. Bueno. Lo primero que, como moderador, estoy encantado de lo que se ha trasladado. Yo creo que ha sido una mesa interesante. No sería yo la persona ideal para decirlo. Pero lo que estaba comentando, que Laura, pues de ese comentario que ha hecho de que pasamos a ser utilizadores, yo creo que es un tema muy importante. Rubén ha hablado de que se democratiza el uso de las TIC. Yo creo que es una realidad. Es decir, es lo que está pasando y fuerza a otras cosas. Fernando decía que la información vale mucho dinero. Y es cierto. Y el ecosistema de aplicaciones que hablaba Julián es lo que permite esto de la nube que se produzca. Y es una necesidad que se produzca. Pero aquí lo más importante es que hay gente, creo que de mucho nivel, para contestar a vuestras preguntas. Por lo tanto, lo primero que quisiera es si hay alguna pregunta en concreto en la sala que no os la quedéis dentro. Lamentablemente, quien esté a través de los otros medios va a poder preguntar poco. pero los que estáis aquí sí que va a ser una oportunidad de que alguna duda que tengáis, que creáis que podamos detectar. La primera pregunta. Yo quería preguntarle a Jopel. He visto en tu presentación que parece que, no sé si es una herramienta o una marca o si es el trío que es una cloud builder. Entiendo que es una especie de manera de construir tu propia nube, de personalizarla, y que mirá si podías dar algún ejemplo más práctico, más a nivel práctico en 5. Pues, imaginaos tal empresa de tal sector que podría ser ¿cómo sería la nube de una empresa que nos puedas hablar más en concreto? ¿Qué es lo que se podría fabricar con esa herramienta que planteís? Rubén, yo te pediría que, como hay gente que no escucha lo que se dice en la sala, digas eso tan manido que dice me alegro que me hagas esta pregunta, retires un poquito así la pregunta y ya contestas y así todo el mundo la escucha. La pregunta es ¿qué es cloud builder? Y algún ejemplo de uso. Esto que hemos expuesto antes, ¿en qué se traduce luego cara a lo que es una empresa y qué servicios les presta desde el punto de vista de negocio? Cloud builder es el nombre de un producto que desde Arsis facilitamos a nuestros clientes. Es un producto que toda esta infraestructura que ponemos a disposición como servicio te permite a través de un interfaz web muy sencillito dar de alta servidores en la nube, dar de alta almacenamiento en la nube, configurar políticas de cortafuegos en la nube en estos servidores, crear redes privadas, te permite gestionar backups de estos servicios en la nube, te permite ver cómo te están facturando por cada hora cada uno de los elementos que te consumen euros o que te generan euros de facturación te permite gestionar toda la infraestructura en la nube. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues cualquier cosa que haríamos en un modelo tradicional en el cual compramos todo este hierro y lo ponemos en nuestra casa a funcionar. Ejemplos de casos de usos de clientes que están en Arsis. Bueno, pues desde empresas del sector seguro que ponen comparadores y que salen publicitadas en la tele a empresas de sector farmacéutico que han subido a la nube su CRM y su ERP porque tienen comerciales en la calle que van con otra serie de servicios que Arsis no presta pero que también son servicios sobre la nube como era el caso de aplicaciones en sus dispositivos móviles y que tienen que estar en constante conexión con los sistemas corporativos para ver cómo es el esto o qué es lo que acaban de vender subirlo y servir en plazo y tiempo de la mejor manera posible o hay empresas que son de este sector y se dedican a desarrollar aplicaciones y comienzan no comprando nada sino invirtiendo o invirtiendo quiere decir consumiendo servicios en la nube para hacer ese desarrollo sobre infraestructuras nuestras de manera que no tienen que rompen la barrera de cuánto dinero necesito para arrancar la empresa hay todo tipo de usos desde aplicaciones corporativas a aplicaciones para terceros a en fin cualquier cosa que pongas en una plataforma me va la primera es para aportar los imponentes la otra pregunta que me sustituyen en el resto de la nube que soy consumidora que había que detrás de la nube hay una empresa privada con personas y supongo que son estas vulnerables como cualquier otra empresa es decir, que puede haber un momento de quiebra de situación en la que la empresa desaparezca y ahí es un problema que pasa con todo eso, es decir mientras la empresa funciona, entiendo que hay muchas necesidades de seguridad, muchas garantías pero en el momento que la empresa desaparezca o pasa por una situación de dificultad no sé qué garantías de nuestros consumidores o los usuarios de servicios en la nube para poder estar tranquilos Muy buena pregunta la pregunta que es ¿qué pasa? porque cuando se habla de la nube estamos hablando que la nube también son son máquinas pero son empresas y si esa empresa tiene algún problema ¿dónde podemos ir a recuperar la información? ¿dónde está la información? ¿va a haber algún problema? ¿no va a haber algún problema? Entonces, quien quiera de los cuatro contestar Fernando Sí, si queréis yo era un tema que se me quedó antes por la... faltaba tiempo y se me quedó en el tintero y es un aspecto muy importante a valorar a la hora de decidir qué información subo a la nube y además o qué garantías me da un proveedor del servicio por ejemplo para la marcha atrás sería un caso no tan grave como que el proveedor por el motivo que fuera cesara en su actividad y me encontraba en esa situación sino que yo decidiera cambiar de proveedor o decidiera hacer una marcha atrás y volver traerme mi información a casa otra vez ¿no? qué garantías me da el proveedor qué fórmulas qué mecanismos me ofrece para traerme esa formación a casa otra vez es conveniente como medidas de seguridad es decir los proveedores de servicio en la nube gestionan toda esa plataforma administran la explotan con lo cual realizan copias de seguridad garantizan que sus sistemas no son vulnerables a ataques pero también determinada información como decía antes hay que evaluar muy mucho qué tipo de información subimos a la nube y qué información no y a lo mejor es conveniente plantearse tener una copia alternativa de esa información que tengo en la nube para prever situaciones como esa obliga a rizar el rizo pero a veces tener previstas determinadas situaciones es importante a lo mejor Rubén puede hablarnos de cómo qué tipo de mecanismos de vuelta atrás se pueden ofrecer a una empresa Sí, en realidad la pregunta tiene dos vertientes por un lado qué pasa con mis datos que es lo que estaba diciendo Fernando y por otro lado qué pasa con mi servicio en un proveedor como Arsis tú puedes llevarte una copia de los datos cuando quieras es decir en la nube nosotros hacemos nuestras copias de seguridad pero tú en cualquier momento desde el panel de control accesible ya web puedes hacer una descarga y te la llevas por FTP o como quieras de manera que tú tienes tus datos la segunda pregunta es y qué pasa con mis servicios si ese proveedor como decías por ejemplo desaparece del mercado y deja de prestar servicio porque al final yo no tengo las cosas en la nube por capricho es porque me dan algo que necesito para mi negocio entonces en ese sentido lo que hay que decir es que bueno pues imprevistos le pueden ocurrir a cualquiera ha habido por ahí grandes casos en el mercado que desgraciadamente pues han caído empresas pero aquí aplica muy bien el dicho de más vale prevenir que curar es decir hay que tener muy claro con qué proveedor vas a contar y tienes que tener muy claro quién es ese proveedor cuál es su solvencia financiera cuál es su posicionamiento en el mercado cuál es su trayectoria ve a visitarlo habla con sus referencias mira a ver si tiene grandes clientes si tu proveedor tiene clientes muy grandes empresas del IBEX y cosas por el estilo alguien ya ha hecho ese análisis previo con lo cual si tú eres una pyme igual ya no necesitas hacerlo si ellos han confiado será por algo entonces yo diría por un lado qué pasa con mis datos te los puedes llevar de hecho es recomendable que te guardes una copia en local o donde tú quieras y segundo qué pasa con mi servicio hay que elegir bien el proveedor esa sería mi recomendación pregunta por favor para clave y para para asis un poco en la piel un poco de eso todo el día en el que estamos hoy no hay que ir a la persona en el que estamos hoy en el que estamos hoy y tú vienes ejemplificar un poco qué le podéis ofrecer ahora cuando sales por la puerta no se acerca alguien que usted da la tarjeta que la empresa va a montar una empresa imaginaos que no son empresas que son una empresa igual que otra cosa un producto o se vive o se vive oye es que me ha interesado mucho tu ponencia y de qué manera puedes ayudar con mi proyecto de emprendimiento en el sentido de toda esa logística que se necesita de actualización de venta todo lo que sea todos los servicios que yo voy a dar una plataforma informática de tu empresa qué parte me puede dar y qué parte me puede dar y de qué empergadura de cosas que estamos hablando si os quiero que diréis los de los dos que ofertáis solución de este tipo que es como alguna pincelada todo lo orientativa de lo que se quiera pero que se quiera una referencia clara para los emprendedores de este tipo de especialidades Bueno, la pregunta es consejos a una a una pyme que se tiene que que puede evolucionar incorporando cosas nuevas de las que están saliendo entonces desde la empresa desde Clave I o desde Arsis o desde Clickend que de alguna forma un poco puedan haber propuestas qué consejos podríamos dar esto es un poco la pregunta resumo esta pregunta para que para que se escuche para que se escuche fuera yo ahí lo que lo que diría es que todo esto está cambiando está cambiando muy rápido por lo tanto deben ir pensando que las cosas se hacen de otra forma se hacen de otra forma y desde otros sitios y lo que nos preocupa a las empresas pues como Cloud Informática que es que demos oportunidades a que la gente utilice la tecnología también desde otros rincones desde otros puntos diferentes a donde tradicionalmente se habían utilizado por lo tanto cada vez se hace más fácil utilizar la tecnología cada vez se necesita más esa tecnología por lo tanto es muy importante tener departamentos TIC fuertes y normalmente no siempre se tienen que pagar por tener esos departamentos dentro de las organizaciones dentro de las empresas y hay empresas muy grandes que lo que están de alguna forma un poco es delegando en empresas especializadas ciertas funciones no tienen sus departamentos TIC siempre dentro sino que colaboran con otras empresas como lo podemos hacer nosotros desde desde Clave el aportar esa solución de acompañarles en la evolución en el darles ese servicio nosotros muchas veces lo que decimos es que somos el departamento TIC de la empresa cuando no tienen departamento TIC y cuando lo tienen somos el departamento especializado con todo esto de la nube se necesita ser muchísimo más cuidadoso porque el problema está en que evoluciona todo muy rápido demasiado rápido para gente que está simplemente ubicada en 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 una empresa y que no tiene demasiado contacto con con todo este con todo este mundo entonces yo creo que la colaboración es fundamental y como empresa una evolución que estamos haciendo es ser parte de con quien puedan colaborar ¿no? entonces bueno pues esto es un poco una visión no sé si que comentas sí desde Arsis lo que podemos ofertar habitualmente lo que ofertamos son dos cosas diferentes por un lado y eso lo necesita hoy en día en este mundo cualquier empresa y es presencia en internet es decir todo el mundo necesita hoy en día que sepan que existes hoy en día dices ¿cómo se llama tu empresa? le das el nombre lo primero que haces es ponerlo en un buscador si aquello no aparece en internet no existes con lo cual una cosa básica que todas las empresas consumen y que les podemos dar desde Arsis es presencia en internet y correo electrónico en la otra línea que veníamos hablando en las presentaciones realizadas les podemos facilitar infraestructura como servicio eso es algo que hay muchas empresas que son capaces de consumir por sí mismas aunque no sean de ámbito IT pero requieren como decía Joaquín de que tengan un departamento de informática no tienen el departamento de informática siguen pudiendo necesitar o sea siguen pudiendo utilizar nuestros servicios de infraestructura como servicio y tendrán que complementar esa infraestructura pues de alguna manera para que alguien la gestione con empresas como puede ser clave IT perdón clave informática de acuerdo entonces desde Arsis les podemos facilitar esa infraestructura y la mayor relaja que les aporta es no tienen que realizar inversión y es accesible desde cualquier ubicación ¿de acuerdo? Sí vamos a nosotros sí que podemos aportarte alguna solución a esos emprendedores ¿no? es decir Cliquen precisamente es un ERP que puedes empezar a usar desde la versión básica no te voy a decir el precio porque sería demasiado pero creo que no lo has dejado a preguntar pero bueno sí bueno 7.95 ¿vale? desde 7.95 al mes puedes tener un módulo de ERP en la nube totalmente en la nube disponible desde cualquier navegador y digamos es el principio de ese ecosistema del que yo te hablaba luego ya puedes ir creciendo y puedes tener CRM facturación electrónica gestión documental y otras muchas funcionalidades ¿no? porque lo bueno digamos lo bueno de nuestra de Cliquen es esta capacidad de poder ir poniéndole capas de aplicaciones y bueno y como es pago por uso al mes siguiente dar rebaja esa funcionalidad porque has dejado de utilizarla ¿no? por ejemplo no sé necesitas enviar mail masivos durante una época del año bueno pues te pones la digamos la aplicación la utilizas está conectada digamos con tu ERP cuando dejas de enviar el suceso mail masivo la desconectas dejas de pagar etcétera ¿no? nosotros sí que tenemos un conjunto de aplicaciones puedes empezar por lo básico que es facturación ventas compras gestión de cobros y pagos y a partir de ahí pues ir creciendo en lo que necesites ¿el ERP básico que es eso? sí el ERP básico es facturación ventas compras gestión de cobros y gestión de pagos lo que necesita un empleador es decir es un la facturación sí que es una facturación un poco especial porque puedes pagar servicios ¿vale? no únicamente productos por referencia y tiene además también la posibilidad de que hagas facturación redundante gente que tiene todos los meses unas facturas sistemáticas pues le ahorra muchísimo la gestión porque puede diseñarla digamos al principio de la anualidad y todos los meses lo único que tiene es que darle a la opción de ejecutar y le genera las facturas se las envía por correo por pdf etc una cosa muy elemental pues para empezar a trabajar y un pequeño emprendedor Laura bueno y tiene un poco que podemos ofrecer al emprendedor y a la empresa tecnológica en general antes he comentado que era el departamento TIC de las empresas somos departamento TIC de las empresas TIC más o menos viene a ser la situación nosotros lo que portamos básicamente es experiencia antes he comentado que teníamos un departamento de cloud computing con experiencia a prestigio a nivel internacional bueno realmente ahora mismo tenemos ese personal tiene unas 22 patentes internacionales en explotación de las cuales el 80% tiene relación con cloud básicamente durante muchos años hemos sido cantera digamos de personal que ha migrado luego a Google Microsoft de Estados Unidos y que además se ha ido volviendo con lo cual ha ido dejando la experiencia lo que estamos haciendo es trabajar mucho por una parte con las empresas tecnológicas ayudarle a migrar sus aplicaciones a desarrollar plataformas ayudarles en toda la línea y aportarles un poco de luz en esa nube realmente a quitar el lugar digamos y que entienda un poco lo que es cloud desde apoyarles desarrollar incluso participar conjuntamente en la creación de empresas y luego hay una pata muy importante que va creciendo cada año en nuestro caso que es justamente la parte de los emprendedores nosotros tenemos productos que hemos desarrollado que muchas veces dependen justamente del emprendedor para poder ser explotado cada vez más y además en colaboración con otras empresas estamos llegando justamente a la oferta de más tecnología y bueno nosotros tenemos las ideas podemos tener el desarrollo nos falta la pata del emprendedor con lo cual animar a los emprendedores también a que se acerquen y poder colaborar conjuntamente Fernando sí un pequeñito comentario nada más un inciso es un servicio híbrido en realidad no es un servicio en la nube pero nosotros por ejemplo también ofrecemos servicios de seguridad ahí como estaba comentando antes hay organizaciones como comentaba Rubén que no tienen infraestructura propia entonces tienes proveedores de servicios en la nube que te ofrecen su infraestructura para que tú puedas utilizarla y disponer de ella a lo mejor no tienes equipo ETI y puedes recurrir a servicios como clave y empresas como clave o recursos a la disponibilidad de empresas o de software en la nube y también hay organizaciones que tengan su infraestructura pero no tienen personal especializado en la gestión de la seguridad y pueden contratar servicios para monitorizar su infraestructura para saber lo que está pasando porque no nos engañemos todas las organizaciones son como bien se decía antes susceptibles de ser atacadas y no solamente por el interés que también tiene la información de sus organizaciones más grandes o más pequeñas sino su propia infraestructura de TI es decir sabéis que ahí se utilizan muchos de los objetivos en ataques para tomar el control de equipos para después utilizarlos a su vez en ataques a otras organizaciones no tanto por el control o sea no tanto por la información que alojan sino por la potencia la posibilidad que te das de esas IPs atacar a otras organizaciones con lo cual la posibilidad de contratar también servicios de seguridad es algo que las organizaciones y ahí trabajamos desde las grandes hasta pequeños grupos de empresas que consideran que la seguridad es importante alguna otra pregunta tenemos por aquí yo sí quería hacer una pregunta Laura un poco desde esa atalaya que le permite estar en el Instituto Tecnológico de la Informática es decir ese punto desde es un observatorio de lo que está evolucionando y sobre todo relacionado con las CID ¿cómo se está en las pymes de la comunidad valenciana este paso al cloud este paso a la nube ¿tenemos algún dato? ¿tenemos alguna información? ¿sabemos cómo se está desarrollando? Bueno como datos realmente podríamos saber que ha aportado yo creo al principio que era el 20% de las empresas de la comunidad valenciana son usuarias de cloud pero que sí tenemos la percepción un poco que notamos en el día a día porque como ya hemos comentado muchas veces las empresas tecnológicas cuando hablamos de tendencias llevamos muchos años ya hablando de lo que era la tendencia que ahora afortunadamente ya es una realidad con riesgo por supuesto pero una realidad que tenemos en cuenta y que no podemos obviar y que tenemos que conocer al menos empezamos ya hace cuatro años con diseños tecnológicos con una media de 50 60 personas siempre hablando de empresarios que venían cada vez ha ido a más y sí que nos damos cuenta ya en los últimos dos años que a veces estamos participando en más desarrollos de empresas con empresas que están o bien queriendo emigrar sus aplicaciones a cloud o incluso creación de empresas y ahí vamos próximamente tendremos noticias de más creación de empresas como se va a incorporar el ecosistema ofreciendo servicios y aplicaciones basadas en cloud hoy mismo estábamos en el jurado justo antes del día del emprendedor el jurado final y llama la atención la cantidad de empresas que se están creando que se han puesto en marzo el año pasado este año justamente con la temática de cloud aprovechando esa falta de barreras de entrada que comentamos entonces es un cloud que ha venido para quedarse yo creo que básicamente cada vez atendemos más yo creo que entre los propios asociados de instituto ahora mismo contamos aproximadamente unas 100 empresas tecnológicas asociadas una gran mayoría está usando cloud y ya cada vez más se están planteando migrar sus aplicaciones y sus desarrollos a cloud yo creo que hay un tema importante también que tenemos que demandar pedir que la gente bueno pues utilice cada vez más las tecnologías yo creo que es fundamental es vital yo tengo ahí una fórmula que el beneficio empresarial está totalmente relacionado con la formación de las personas la formación de los humanos que hay en una organización siempre de alguna forma un poco sumándole a que haya una buena estrategia empresarial detrás porque puede haber muy buena gente pero si realmente no tiene una buena estrategia empresarial eso no va a evolucionar que normalmente está multiplicado por la innovación que incorporan que es un tema que el beneficio está relacionado con la innovación totalmente pero lo que realmente eleva a que ese beneficio pueda tener un crecimiento exponencial es la utilización de las TIC es decir no solamente a lo mejor puedes incorporarse en el producto o bien en los procesos en cualquier parte yo creo que realmente es lo que hace que una empresa termine siendo escalable o no termine siendo escalable por lo tanto la utilización de las TIC es un tema muy importante para que esa empresa al final tenga beneficios empresariales que es fundamental que tengan las empresas beneficios empresariales para que el entorno realmente funcione porque al final los colegios la sanidad todas las cosas es decir nace de que existan empresas con capacidad de generar beneficios que normalmente hace que alrededor se genere un entorno importante pero esa utilización de las TIC por lo que comentaba antes Julián es decir si además si además consiguiésemos que esas TIC se creasen de una parte importante de una parte aquí en la comunidad valenciana va a ser fundamental porque esas tecnologías de alguna forma seríamos capaces de venderlas fuera también entonces yo creo que es un reto que tenemos como organizaciones como empresa ser capaces de dinamizar y que se utilicen las tecnologías y si esas tecnologías además son fabricadas aquí pues mucho mejor porque tendremos una oportunidad de venderlas de venderlas fuera no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o por dejar ya de alguna forma un poco la sala a quien a quien nos siguiese a quien nos siguiese después algún comentario desde desde los ponentes si desde la sala no hay nadie pues este reto que de alguna forma un poco hemos estado hablando de que el cloud yo creo que un tema de lo que nos pone es la capacidad de movilidad de la movilidad para utilizar la información de la movilidad para hacer las cosas desde cualquier punto multiplica por un lado el riesgo que puede haber de tener esa información en mil sitios pero también multiplica la productividad de lo que podamos hacer por lo tanto el reto es utilizar cada vez más y desde cualquier sitio la información que podamos disponer de ello el cloud la nube es una oportunidad que no deberíamos no podíamos desperdiciar las pymes tienen el reto y tienen la posibilidad de que algo que antes solamente utilizaban las grandes empresas como se han estado comentando aquí herramientas muy poderosas muy fuertes que antes solamente podían pagar las muy poquitas empresas ahora realmente está al alcance de cualquier de cualquier empresa por lo tanto creo que es un reto importante para que les sequemos el máximo el máximo partido agradecer a los organizadores un poco desde la Generalitat Valenciana yo creo que es importante el que pongan en la conciencia de 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 los jóvenes el que existe la posibilidad en su panel de opciones este el ser emprendedor el ser el ser empresario yo creo que es un reto bonito de los que lo hicimos hace 30 años y todavía continuamos en ello tenemos la la satisfacción de de que nos han acompañado pues muchísima muchísima gente pero creo que es importante que hoy empiecen a ver jóvenes que en su panel de opciones esté el ser empresario el ser emprendedor y que se profesionalice en ello es duro es complicado es no es fácil pero tiene sus satisfacciones por lo tanto ánimo a a esos jóvenes que tienen por delante muchas oportunidades y harán que realmente esta comunidad sea importante desarrollan proyectos interesantes por lo tanto gracias a los que habéis estado aquí gracias a los que estaban detrás de la de la cámara y continuamos trabajando gracias 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 por ver el video.